Yo lo veo muy bien, que los médicos que vayan a accesar a esos préstamos van a tener que asumir los pacientes subsidiados, es decir, los que solamente se ven en hospitales públicos hasta el momento, o hospitales del Servicio Nacional de Salud, esos médicos a la hora de recibir ese préstamo tienen que ver pacientes del régimen subsidiado, que es del Senasa. Pero tienen que estar, su médico tiene que tener un código previo a ver a su paciente.